Eh, dígame, vamos a ver, vamos a ver para que, vamos a ver, Dulce, vamos a ver, Chicop, Dulce, Chicop, dígame tres números, cualquiera, el que a usted se le ocurra. Cinco, ocho y diez. Ok, vamos a ver, ahora, Edi Pérez, Edi, dos números, el que a usted se le ocurra, dos números. Tres y cinco. ¿Cuánto? Tres y cinco. Tres y cinco. Ahí estamos. Bueno, veamos, pues, ahí tenemos el problema, y yo voy a colocar aquí este de un color, vamos a ver, un naranja, vamos a ver qué es. Ahora, vamos a, a Dali, Rivera, dígame un número, solo un número, pero tiene que ser más grande que cinco, y más pequeño, ah, no, más grande que diez. Disculpe, discúlte, ¿cómo dijo? Un número más grande que diez. Más grande que diez. Eh, once. Ok. Vamos a hacerle caso aquí a su compañera. Ya dijo once. Voy a colocar aquí. No sé ni cuál es el problema, no sé, nunca lo he resuelto, porque aquí estamos inventándonos el problema. Bueno, pero esto puede suceder. La pregunta es, tratemos de resolverlo. Aquí yo tengo dos vectores, y los vectores están formando un producto punto que es igual a once. El producto punto, recuérdense que es la suma de todos los productos de cada dimensión que se está trabajando. Bueno, entonces el producto punto es once. Para que esto sea once, tengo que encontrar el valor de m. Bueno, entonces encontramos el valor de m para que el producto punto de esos ambos vectores, el producto punto de los vectores, sea once. Bueno, trate de resolverlo usted. ¿Cuánto da? No sé tampoco. Acabamos de dar los números. ¿Pero qué haría entonces? Esta es una buena pregunta. Vamos a trabajar con ese vector. Hoy es de ejercitación, y luego vamos, después de terminar el otro ejercicio de vectores, vamos a ver el siguiente tema. Una vez terminamos este de vectores, vamos a trabajar ya todo lo que conlleva después de ya todo lo que tiene que ver cinemática. Traten de... Traten de... Gracias. Gracias. Lo que pasa es que el producto punto es el que se multiplica ambos I con I, J con J y K con K. Aparte es el producto cruz. Entonces lo más sencillo era multiplicar por ejemplo aquí 3 por 5, 5 por 3, me va a dar lo mismo. Más 8 por M, que es 8M de verdad, más 10 por 5. Ok, pero el producto punto entre ambos no es el que estoy encontrando, sino es lo que ya me dieron. Entonces en este caso pues ya voy a hacer que esto me tiene que dar 11. Bueno aquí 5 por 3 es 15, más 8M, más 50, ¿no? Bueno, aquí es donde empiezo a aplicar ya la parte matemática. Bueno, es una simple ecuación. Lo voy a hacer paso por paso. Voy a sumar, aquí serían 65, más 8M, ¿verdad? Bueno, 11. ¿Qué pasa con ese 65? ¿Alguien me puede decir? Se pasa para el otro lado, con el 11, el signo negativo. Entonces estaría del lado izquierdo con signo negativo que sería 11 menos 65, ¿cuánto es? ¿Alguien me puede decir? Ah, muy bien, perfecto. Menos 54 es igual a 8M. Bueno, entonces, ¿qué sucede ahora? M tiene que ser igual a menos 54 octavos. Esto lo puedo simplificar, ¿no? Siempre, siempre los resultados se los van a dar simplificados. Entonces, mitad de 54, ¿ustedes? 27, ¿verdad? Y mitad de 8, 4. Ahí estamos. Entonces sería menos 27 cuartos. Mi resultado de M es menos 27 cuartos. Pero, tiene que ser, ¿a qué habíamos puesto? A J. Me lo había puesto ahí ustedes. Ah, perdón. Aquí sería solo menos 27 cuartos, porque ya me están dando aquí J. Aquí sí tienen que tener cuidado. Les voy a explicar por qué. Porque, miren, el problema es que me están dando MJ. O sea, lo que me interesa es solo la magnitud. La magnitud. Ahora, si le dijeran que tienen que encontrar aquí M, es diferente a que le digan MJ. ¿Por qué? Porque si les piden el valor de M, el valor de M es menos 27 cuartos. Si fuera, lo voy a colocar aquí con rojo para que ustedes no se pierdan. Y ustedes me vayan comprendiendo. Bien, aquí es el sentido del concepto. Si en dado caso me dijeran MJ, entonces, M vale menos 27 cuartos. Pero si me dieran solo M, entonces sería, ¿cuánto valdría? Sería menos 27 cuartos J. No sé si esto queda claro o hay alguna duda con esto. Lo que sucede es que aquí me están dando MJ. Entonces, me piden el valor de M. M, ¿cuánto vale? Menos 27 cuartos. Pero puede ser que en las respuestas a ustedes les pongan menos 27 cuartos J. Entonces, ustedes colocan menos 27 cuartos J como respuesta correcta. Pero no, porque a la hora de sustituir les quedaría menos 27 cuartos JJ. ¿Verdad? Entonces sería menos 27 cuartos nada más. Ahora, si en todo esto que yo coloqué verde, les piden solo la letra M, entonces ahí sería menos 27 cuartos J. ¿Alguna duda con eso? ¿Sí quedó claro o vuelvo a explicar? Pregunto a los que acaban de ingresar. ¿Ven la pantalla? Si no lo corrijo ahora. ¿No? ¿Bien? Sí, se ve, pues, licenciado. Ok, no tenga pena. Bueno, ahí estamos. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a continuar. Solo que ahora vamos a hacerlo. El mismo vector, el que ustedes me dijeron. Aquí lo tengo. Aquí está. Solo que ahora lo que quiero encontrar es el producto cruz. A cruz B. El A cruz B. Pero aquí sí ya no puedo encontrar con M. Bueno, sí puedo encontrar con M, pero tendrían que darme otro valor. Por ejemplo, ¿cuánto vale J en el A cruz B? Entonces acá sí coloquemos un valor. ¿Alguien me puede decir algún valor? ¿Un valor de 1 a 10? Puede ser negativo. ¿En el A cruz B. ¿En el A cruz B? ¿En el A cruz B? ¿En el A cruz B? Bueno, encontramos el producto cruz B. Por favor. Vayan tratando de hacerlo. Aquí no lo voy a explicar. Solo voy a colocar las dimensiones. Usted, por favor, vaya tratando de realizarlo. Porque aquí así vamos practicando. Vamos a ver. Coloco este. Coloco este. Y vamos a agarrar a alguien. Carol García. ¿Cómo coloco entonces? ¿O qué valores coloco debajo de I? ¿Qué valores coloco debajo de I? Carol García. Este. No sería el 5 por 3. ¿Ahí 5? ¿Por 3? Ah. Y el 3, ¿no? ¿Y el 3 dónde? Abajo del 5. Porque son los valores de I. Ah, sí. Correcto. ¿Y debajo de J qué coloco? El 8. Y el menos 7. Ah, muy bien. ¿Y debajo de K? El 10 y el 5. Ah, muy bien. Excelente. Ahí estamos. Bueno. Ahora voy a... Vamos a ver. Dafne González. Dafne. ¿Cómo hacemos para encontrar I? ¿Y? 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 Dafne. Dafne. Bueno. Se va a venir y dónde está. Adiós. Jimena Grijalva. ¿Qué hacemos con I? Se debe multiplicar 8 por 5. Le daría 40. Correcto. Para no complicarnos. Si encuentro I, es como que tapara con mi dedo I. ¿Verdad? Pues, más fácil. ¿Cómo me dijo? Disculpe. 8 por 5. Le daría 40. Sí. Ah, muy bien. De una vez. ¿Verdad? 40. 10 por 7. Que sería menos 7. Correcto. Entonces, me pasaría a ser más 70, ¿verdad? Esto sería I. ¿Sí estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? ¿Alguien vio por qué se da 40 más 70? ¿Alguna duda con eso? ¿No? El 70 de donde apareció. Gracias por preguntar. Ahora le voy a explicar. Voy a colocar aquí una mi flechita. Y vamos ahí. Me agrada que pregunten ustedes porque eso quiere dar a entender que ustedes están prestando atención. Bueno, ahí vamos a ir con la flecha. Para encontrar I, lo que hago es que oculto estos dos. Y entonces, se recuerdan que era el producto cruzado. Es como una matriz. Entonces, multiplico. 8 por 5 me da 40. Pero, le debo restar el producto de estos dos. O sea, si ustedes se recuerdan. Es como que yo tuviera la multiplicación de que sería de A sub Y por BZ menos, este sería BZ por AZ. O sea, lo que quiero dar a entender a Y es el producto de este con este menos estos dos. Pero, como el producto de este es menos. Pero, si usted multiplica estos dos, este sería 10 por 7. Son 70. Pero, como este tiene menos, son menos 70. ¿Verdad? Pero, este sería el producto solo de esto. Pero, al multiplicarlos por este menos. O sea, es menos menos 70. ¿Cuánto es menos menos 70? Me da más 70. Ahí es donde nos estamos llegando al 70. Ok. Voy a borrar esto. Y vamos al siguiente. Vamos a hacer con azul. Vamos a ver el azul. Vamos a ver. Dila. Dila. Vamos a ver. Dila. ¿Cómo encuentro J? Dila. 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 vamos a ver ahora Erika Morales ¿cómo encuentro Jota? ok ahí, gracias, gracias por participar solo que creo que hay un problema ahí con el micrófono, tal vez no le enseñe pero excelente que usted está ahí, gracias gracias por estar atenta si puede, me lo puede escribir tal vez, es que no logré entender, o alguien logró escuchar bien, ¿no? no, ¿verdad? ok, gracias, muy amable Jennifer Pérez Jennifer Pérez Jota ok, tapamos Jota y multiplicamos cruzados 5 por 5 sería 25 y 3 por 10, que sería 30 menos 30 esa es la actitud ni me deja tapar Jota genial más no, me agrada ahora sí, por favor, disculpe, estoy algo lento ahora sí ¿cómo? eh, multiplicamos 5 por 5 25 y 3 por 10 sería menos 30 genial ahí lo vamos a dejar otra ahora más nos toca acá bueno, ahora vamos a ver lo más rápido vamos a ver, ahora estoy eligiendo al azar ustedes ahí, bueno es Xiomara González yo sé si es Xiomara Xiomara o Xiomara Xiomara ahora 5 por menos 7 que encuentra acá ajá 5 por menos 7 igual a menos 35 ah, muy bien y luego menos 8 por 3 que me da menos 24 muy bien ahí está gracias 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 ahora mil 3 más eso es cuánto harían los resultados el vector sería 10i menos 5j menos 59 puede volver otra vez a activar su micrófono es que lo habían dejado activo entonces ahora ya disculpe ahora sí ¿cuánto? el vector cruz sería 10i menos 5j menos 59k aquí 110i ¿verdad? sí ¿el otro? menos 5j menos 5j ajá ¿y en el otro? menos 59k sí, porque sería 50, 55, 59 menos 59k ahí está mi respuesta esta sería mi respuesta muy bien esa sería mi respuesta correcta eso sería para encontrar el producto cruz entre esos dos vectores ahí ya dimos un ejemplo entre producto cruz y producto punto ahí están los los dos ejercicios por si usted quiere tomarle alguna captura lo que sucede es que estamos viendo la diferencia entre el producto cruz y el producto punto producto punto es solamente lo que estamos encontrando es un producto escalar para que yo pueda encontrar solo una magnitud mientras que el producto cruz estamos encontrando un vector que es perpendicular a la suma de ambos es perpendicular que está a 90 grados eso es lo que quiere dar a entender el producto bueno ahora vamos a un ejemplo aquí ustedes van a realizar ejemplos no sé ni cuánto nos vaya a dar no sé pero vamos a resolverlo bueno vamos a ver la participación de varios ¿saben por qué lo estoy haciendo? lo que sucede es que si no estamos atentos a la clase es como que no estuviésemos entonces no tendría sentido ¿verdad? bueno vamos a ver Alejandra Cahal no es ninguna pregunta conceptual ni nada solo dígame dígame un número o un vector un vector eh miren pues tienen que decirme un vector un número de 1 a 10 si quieren ya ustedes me pueden decir al norte al suroriente o 30 grados o 20 grados o menos 20 grados los que ustedes quieran bueno entonces ahora sí ¿a quién había dicho? a Alejandra Cahal dígame buen día mucho gusto dígame un número del 1 al 10 5 ¿para dónde? ¿para dónde le dirí? eh el norte ok vamos a ver 5 me dijo al norte genial bueno vamos a ver ahí estamos vamos a suponer que cada cuadro es 5 uy casi no me sale vamos a ver aquí ahí está 5 grados no perdón me dijo 5 vamos a suponer 5 kilómetros ok ya vamos al primer vector vamos a ver aquí estamos haciendo un menjurje de todos ustedes pero es que así ni yo sé qué problema vamos a resolver ni ustedes tampoco y es entre todos es una construcción Josué Andrés Donis no sé si es Donis o Donis 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 ¿verdad? es Donis nada más si si ok lo siento hágame la caridad usted Donis de indicarme otro vector el que usted guste un número del 1 al 20 si quiere si quiere terminado en 5 para que utilicemos bien los cuadritos eh va entonces serían 15 o este 15 o este se lo voy a aceptar a alguien más ahí estamos 15 o este ok para los que no se recuerdan es más fácil hacer miren el no sé miren más sencillo entonces él me acaba de decir 15 o este o sea si ustedes se dan cuenta es para esta dirección ¿verdad? pero tengo que suponer que yo tengo acá otro plano cartesiano aquí yo no estoy colocando el punto entonces me dijo 15 o este miren 15 lo vamos a colocar aquí 15 kilómetros o este si él me hubiese dicho 15 kilómetros a 180 grados es exactamente lo mismo porque está a los 180 grados ok solo permítame yo creo que aquí está Herbert te voy a convertir no te voy a convertir en moderador lo siento puedes hacer el favor ahí de estar aceptándolos señor Giovanni claro gracias gracias perdón lo siento se me había pasado convertirte en moderador ok ahora sí vamos a ver ay dios vamos a ver uno al azar ahí cayó Lilian Adalberta ahí está dígame otro vector el que usted guste Lilian Adalberta 3 8 ah muy bien 8 para dónde para el sur 8 para el sur ok vamos a tratar el sur es hacia abajo ok entonces coloco como por acá verdad ustedes cada uno vale 5 8 kilómetros porque otra vez me fijo como que yo tuviese acá miren aquí mi plano cartesiano aquí está mi plano cartesiano y yo lo voy a agrandar aquí miren aquí tengo mi plano cartesiano es como que tuviera el no sé verdad ahí está otra vez mi plano cartesiano ahora lo quito para que usted no se equivoque vamos al siguiente Luis Alfredo dígame otro vector el que usted guste cantidad dirección vamos no sé unos 30 grados al noroeste 20 grados lo que usted guste Luis Alfredo sí buenos días unos 10 kilómetros al este bueno 10 kilómetros al este ok como guste ahí se me fue un poco ahí estamos ahí está verdad 10 kilómetros hacia el este excelente estamos ustedes nadie se anima así por ejemplo algo inclinado vamos a ver Owen López Owen vamos a ver otro Owen Adios Shirley Estefanía profe primero buenos días segundo puede volver a presentar recargar la página yo hace un buen rato no miro nada no me dice no tengo Shirley Estefanía puede decirme otro vector 7 7 kilómetros pero inclinado ¿cuánto? eso me agrada ¿cuánto? dígame 32 grados norte sureste nororeste al sur al sur sí o sea o sea sería del este ajá del este del este del este al sur 32 ok miremos ya nos está diciendo 32 ahí voy con los y ahí estamos voy tratando de hacerlo lo más y me dijo ¿cuántos kilómetros? 7 7 otro 7 vamos a suponer que yo tengo aquí un 7 entonces miren aquí yo tengo estos 7 ya lo coloqué en azul porque me dijo 7 kilómetros ok bueno hagamos otro a 1 2 3 4 5 vamos 5 vectores hagamos otro vamos otro yasmira 10 kilómetros ah ¿quién? ¿quién que me dijo? ¿cuánto? 10 kilómetros 30 grados suroeste ok entonces ojo él me está diciendo 10 kilómetros pero me está diciendo suroeste muy muy me agrada eso me agrada porque es de acá miren pues me dijo suroeste me mencionó primero el sur y después me dijo al este entonces me voy de esa parte oeste dije perdón dije suroeste oeste suroeste ah suroeste yo pensé sureste yo había escuchado eso entonces entonces él me dijo perdón no no tenga pena es que como no sé si fui el único pero es que lo escuché como entreportado pero bueno gracias gracias entonces me dijo suroeste entonces el suroeste es de aquí para acá ah miren es diferente si es del suroeste que me está hablando suroeste me mencionó primero el sur y luego el oeste ahora si es sur oeste ahí es diferente a veces por eso es necesario cuando ustedes lo cuando lo escriban entonces tomen en cuenta que es lo que estamos hablando que es del sur al oeste aquí puede ser que nos confundamos entonces miren lo que voy a hacer voy a hacer un mini plano cartesiano con este mini plano cartesiano lo que yo quiero es que usted entienda miren entonces lo que estoy haciendo acá es que lo estoy ubicando miren lo estoy ubicando lo voy a agrandar ahí estamos entonces como ya entendí que es el suroeste me dijo cuántos grados disculpe se me fue 30 grados 30 grados ok 30 grados entonces imagínense es como que yo estuviese de acá tengo 90 pero como esto va al contrario tengo que quitarle 30 grados me quedaría en 60 ahí miren 60 grados entonces son 10 kilómetros que me dijo 10 kilómetros ahí no cabele nada ahí está como por ahí ok entonces aquí tengo miren 10 kilómetros lo voy construyendo junto con ustedes para que vayan comprendiendo como es que se va haciendo porque es suroeste ahí y entonces porque no tiene que ir en el otro lado porque miren él me dijo 30 grados pero quiero que ustedes lo entiendan 30 grados suroeste quiero que vean el plano cartesiano lo estoy tratando de hacer la forma más gráfica posible para que usted vaya viendo de dónde entonces aquí le voy a agrandar como esta parte de aquí porque de aquí para acá están los 30 grados estoy solo haciendo un cálculo entonces miren aproximadamente esos son los 30 grados logramos verlo porque me dijo el sur al oeste entonces el sur es como mi punto cero y entonces voy a voy alargando a 30 grados para irme al oeste logramos ver esa parte si bueno entonces ahora bueno entonces ahora veamos el resultante el resultante lo voy a colocar con un color verde pero vamos a hacerlo un poco más grueso para que usted lo vea el resultante sería desde mi punto de partida aquí está desde mi punto de partida a donde termine miren este sería mi vector resultante bueno ese sería mi resultante en pocas palabras con el tema que nos toca a continuación sería el desplazamiento ok ¿qué es lo que hago entonces? voy a colocar para que nosotros no nos confundamos vector 1 vector 2 vector 3 vector 4 vector 5 vector 6 ola 6 vectores bueno vamos a ver la suma de cada uno x y y entonces aquí es lo que a veces se nos complica yo lo estoy haciendo despacio pero usted se va a dar cuenta que en realidad es bien sencillo pueden hacerlo por el método del paralelogramo por método analítico o el que ustedes gusten este está más fácil porque así ustedes van viendo cuánto va con cada uno de los vectores y aquí no me sale ahí estamos miremos pues voy a empezar voy a empezar ahí estamos con el primer vector primer vector quiero que vayamos viendo miren el primer vector me acerco voy tratando de ir la página con lo que usted tiene que ir viendo para que vayamos juntos un solo ejercicio pero para que le quede esto guardado tuvo desplazamiento en x cuánto tuvo desplazamiento en x o no hay no hay muy bien no hay pero ajá pero si hay en y verdad en y tiene 5 en y hay 5 entonces lo que voy a hacer es que en x hay 0 kilómetros o pueden colocar solo el 0 y en y hay 5 kilómetros voy a ir despacio vamos a ver el 2 el 2 vamos a ver miren ahora el 2 ya me acerqué ahí logra ver usted bien miren hasta le hago un efecto a este a este a este bueno 0 y 15 menos x ahí en el 2 x ojo muy bien dicho ojo en x cuánto hay menos menos 15 sería 15 pero está del lado negativo muy bien aquí es donde a veces hay inconvenientes fíjense siempre en el plano cartesiano si va a la izquierda es negativo entonces sería aquí menos 15 menos 15 kilómetros y en y no hay ninguno entonces sería 0 kilómetros aquí no me salió en este 15 ustedes ahora lo corrijo ahí estamos bueno nos vamos al vector 3 vamos al vector 3 el vector 3 va hacia abajo aquí es donde termina bien aquí está la flecha bueno vamos a ver qué me puede decir cuánto es en x en x en x 0 muy bien x 0 y en y menos 8 menos 8 menos 8 kilómetros ok ahora vamos al vector 4 vector 4 por si no lo ha reconocido es el que estoy aquí marcando ahí voy es el que está en medio ok vector 4 aquí está 0 y 10 kilómetros x ah muy bien ahí estamos el vector 4 10 kilómetros x 0 y ¿por qué razón? aquí es positivo porque va a la derecha ojo ahora acá este cuando usted cuando usted tiene los inclinados lo que tiene que ir viendo es lo siguiente usted tiene 7 kilómetros pero miren siempre va a armar un triángulo rectángulo triángulo rectángulo quiere dar a entender de 90 grados miren aquí está cuando usted tiene esto lo que significa aquí es donde está el problema porque a veces en vectores el gran inconveniente está que debo utilizar si debo encontrar seno coseno o tangente porque el profesor me dijo que en x por lo regular usamos coseno pero él colocó un seno y entonces ya me perdí eso es lo que sucede a veces cuando usted tiene un vector desplazamiento aquí ve este es el vector como está inclinado este es el desplazamiento lo que usted está sumando son todos los desplazamientos pero en este desplazamiento hubo un recorrido en y que es este y hubo un recorrido en x que es este entonces miren para que usted no se pierda lo voy a colocar aquí de una forma gráfica por eso le digo vamos a hacer solo uno pero que todo esto esté bien explicado lo que hago es que como que voy a reconstruir el triángulo miren aquí lo voy a reconstruir para que usted lo vea yo tengo aquí mi triángulo rectángulo bueno ustedes digan que ahí está cuando yo tengo este triángulo rectángulo voy a asimilar que es este miren este lo convertí para acá de acuerdo entonces quiero que usted vea bien como están los datos aquí está 90 grados y aquí tengo 7 kilómetros si son 7 kilómetros y que es lo que yo tengo que colocar en x en x tengo que colocar esto y aquí tengo que colocar y porque y es la altura me doy a entender con esto o sea lo que yo quiero encontrar es cuánto tengo acá sólo que aquí se recuerdan que me habían dicho aquí ya no coloqué el dato que me había dicho estos 7 kilómetros cuánto me había dicho cuántos grados era 30 verdad 32 32 32 me había dicho verdad ok 32 grados 32 grados me había dicho de dónde a dónde del este al sur del este al sur 32 grados bueno entonces aquí quiero que usted vea bien esto si yo tengo acá es como que yo aquí tuviese el plano cartesiano pero aquí tengo mis 32 grados por eso les digo hay que tener como un poco de cuidado acá porque lo más fácil de hacerlo en clases normales es darle ya el ángulo que va interno pero el ángulo interno a veces no se lo dan en este caso como ya me dijo del este al sur me recuerdo que eran 32 grados aquí porque estamos viendo y lo que está pasando acá si yo tengo 32 grados si eran 32 grados del este al sur si no estoy mal bueno acá eh se lo voy a corroborar algo a ustedes creo que se me ha dicho 32 grados verdad vamos a ver ah si ok entonces aquí yo puedo utilizar el 32 si lo puedo utilizar pero ojo aquí es donde usted tiene que tener cuidado porque aquí hay un ángulo recto ambos suman 90 grados entonces quiero que usted vea bien ¿puede utilizar el 32? claro que sí pero debe saber dónde ¿cuánto tiene que medir entonces este ángulo? si el de acá mide 32 58 grados muy bien 58 59 es 60 y más 30 son 80 ¿por qué 58? porque la suma de ambos mide 90 ah pero está sencillo porque la suma de los tres ángulos internos es 90 y 180 grados entonces por lo tanto si ese mide 38 este otro tiene que medir 32 grados ¿si? entonces lo que yo tengo que hacer es encontrar algo que me encuentre el valor de x ojo tengo los dos ángulos yo quiero encontrar este valor de x con este ángulo o con este ángulo puedo encontrarlo el que usted guste pero lo que usted mira que como siempre el han 32 grados aquí el 32 x es el cateto adyacente y como es el cateto adyacente lo utilizo con coseno ¿verdad? porque es el adyacente alguien más me dice no yo no quiero yo no a mi no me gusta utilizar coseno bueno utilicemos seno pues me voy a tardar en hacer esto para que usted vea cual es cual es la diferencia ay si se le fue la carga al pencil de ustedes déjenme un momento bueno en lo que en lo que solo cargue esto cargue en cuestión de unos 10 segundos ustedes x está a la par de 32 aquí ustedes eligen cualquiera y necesito que tengan ahí a la mano una calculadora y ustedes me vayan diciendo ok esto ya tuvo que haber cargado ah excelente pueden encontrar con coseno x pero sería el coseno del ángulo es igual a cateto adyacente que el cateto adyacente es x ¿verdad? partido la hipotenusa que es 7 kilómetros ah entonces despejan x me daría 7 por el coseno de 32 ¿alguien me puede calcular cuánto es el 7 coseno de 32? perdón con calculadora 5.94 5.94 ok alguien más viene y dice pero es que a mí me dijeron que para encontrar x siempre es coseno para encontrar no si usted entiende el concepto usted puede utilizar lo que quiera incluso puede utilizar tangente no es solo para encontrar el ángulo miren porque ahora quiero encontrar x con el ángulo opuesto bueno el ángulo opuesto es seno entonces yo yo colocaría seno del ángulo es igual a cateto opuesto que sería x partido hipotenusa que es 7 kilómetros entonces yo ya sé y entonces aquí tendría que ser miren lo voy a trasladar para acá 7 kilómetros o 7 no le voy a ver 7 el seno de 58 alguien me puede decir cuánto es 7 el seno de 58 5.94 da lo mismo ¿verdad? ¿por qué yo quiero aquí destruir algo que tal vez usted dijo x es siempre coseno y es siempre seno lo que pasa es que si usted solo aprende así de memoria no es que esté mal pero lo que yo quiero es que usted entienda por qué es que se utiliza seno o por qué coseno ahora la pregunta es ¿qué tengo que poner acá? si quieren pongo de una vez el resultado si ustedes gustan no lo que sí que hay una ventaja es que si usted utiliza seno para x puede utilizar coseno para y si utiliza coseno para x puede utilizar seno para y pero para seguir con para no seguir con la tradición puede utilizar el seno el coseno la tangente lo que usted guste bueno ¿cuánto mide x entonces? ¿coloco el 5.94 kilómetros? ¿o quiere que o si usted gusta coloco mejor el 7 coseno de 32? de todas maneras ya sabemos cuánto es ¿verdad? bueno miren aquí algo fácil si 7 coseno de 32 es para encontrar x ¿por qué solo cambio para y? porque y es lo contrario y sería el cateto opuesto el 32 dividido por tenusa entonces miren si yo una vez encuentro x yo sé que para y es lo contrario 7 seno de 32 es lo contrario siempre van a ver que no hay ningún problema ¿por qué? porque es el otro cateto bueno alguien me puede calcular disculpen ya dijimos que aquí lo voy a colocar en rojo para no no estar haciéndolo doble 5.94 dijimos que valía x ¿verdad? 5.94 5.94 kilómetros ok ¿cuánto vale y? 7 seno de 32 por favor 3.71 3.71 si por favor me pueden confirmar yo aquí no tengo calculadora ¿sí? si era ese resultado ok entonces ¿qué pasaría si alguien más dice yo no quise utilizar eso voy a hacer aquí un apartado extra alguien más viene y dice no no me gusta el coseno yo me pongo mis moños así como unas personas se ponen sus moños yo quiero que me invite si no nada o sea yo quiero que venga y me salga y que me invite a comer si no no le digo que seamos novios no sé algo así entonces si usted por fuerza quiere seno usted va a colocar aquí 7 seno aquí era de 58 ¿verdad? bueno entonces ¿cuánto sería en y? 7 coseno de 58 ¿me pueden dar estos resultados por favor? 7 seno de 58 ¿cuánto da? 5.94 5.94 ¿y cuánto da 7 coseno de 58? 3.71 sí vaya corroborándolo en su calculadora aquí es de ir experimentando si da lo mismo o no ¿verdad que sí? pues cuestión de gustos es cuestión de gustos como usted guste si usted me dice yo lo calcule así le voy a entender de dónde lo sacó bueno ya tenemos los dos componentes ahí tenemos el triángulo ¿de acuerdo? y ahora nos vamos con el último vector que es el vector 6 ahora yo creo que los máximos problemas que han hecho ustedes son de tres vectores si no si no estoy mal si no pues ya estamos haciendo una de 6 miren puedo construir ahora ojo miren lo que estoy haciendo con el vector 6 yo estoy construyendo ahí el triángulo rectángulo aquí puedo colocar el ángulo que es de 90 grados el ángulo de 90 grados pero me recuerdo que el compañero dijo que eran 30 grados ¿verdad? aquí 30 grados aquí están ¿mira? más o menos se mira 30 grados ahí pero lo que yo quiero encontrar entonces es X y Y miren X y Y entonces tengo un triángulo rectángulo otra vez ¿me pueden decir cómo encontraría X y cómo encuentro Y? vamos a ver cualquier persona que quiera ¿cómo encuentro X? y lo voy a colocar aquí a la par X ¿cómo lo encuentro? 10 por coseno de 30 grados 10 ¿a usted quieren utilizar coseno? muy bien si yo quiero utilizar coseno sería 60 grados no 30 ajá ok sí le voy a explicar por qué porque el coseno ¿qué es? ¿adjacente u opuesto? ¿alguien me puede decir? ¿alguien me puede decir? ¿adjacente? es adyacente ajá es adyacente entonces si ustedes se dan cuenta el ángulo el ángulo que está adyacente es este aquí si en el de arriba tiene 30 grados que es lo que me dijo el compañero que quería ese vector por lo tanto acá tendría que haber 60 ¿sí o no? es el cateto es el ángulo adyacente porque es coseno de X es el cateto adyacente parte de la hipotenusa ¿verdad? bueno lo voy a hacer aquí para que vayan entonces sería el coseno de 60 es igual al cateto adyacente que es este que está a la par el que está tocando X partido de la hipotenusa que es 10 entonces miren ahí sí 10 coseno de 60 ahí es donde sale bueno si quieren utilizar coseno pero quiero que se den cuenta por qué es que utilizo el 60 y no el 30 pero si usted quiere utilizar el 30 está bien bueno si yo quiero utilizar el 30 ¿cómo sería entonces? 10 10 seno de 30 porque es opuesto ¿verdad? ¿y y cuánto sería entonces? miren una vez ustedes encuentran X y es lo contrario ¿cuánto sería? 10 coseno 30 muy bien dígame los valores pues ¿cuánto da 10 seno de 30 y cuánto da 10 coseno de 30 10 seno de 30 da 5 ajá 10 coseno de 30 da 8.66 10 seno de 30 da 5 y 10 coseno de 30 8.66 ok de una vez los voy a colocar ojo aquí necesito que vaya pensando algo porque ahora le voy a decir que todavía no se puede sumar porque aquí hay un error que todavía nadie me ha dicho pero eso lo quiero dejar de último porque yo necesito que usted lo analice entonces en el vector es correcto 5 aquí yo tengo 5 kilómetros y aquí yo tengo 8.66 por favor necesito que usted vaya viendo antes de hacer cualquier suma ya tengo aquí al final vaya corroborando esto se lo hago de recomendación porque esto sirve mucho vamos otra vez al primero el primero es positivo en x perdón x no hay pero y es positivo lo tengo así ah muy bien lo que pasa es que si lo voy haciendo uno por uno aquí hay una habilidad que en el procedimiento o en los procesos cognitivos bueno en mi esquema mental yo puedo desarrollar y se llama evaluar yo voy a evaluar si mis procedimientos son correctos pero los procedimientos a veces los datos cuantitativos son correctos sin embargo los conceptuales a veces no y eso es lo que tengo que ahora evaluar evaluar no quiere decir un examen la habilidad de evaluar es que yo pueda comprobar mis procedimientos por medio de mis habilidades o sea todo mi esquema mental 15 kilómetros mi 15 kilómetros yo me doy cuenta que en x va negativo y y no hay si lo coloque negativo correcto vamos con el número 3 el número 3 vamos con x que no existe pero y es negativo o negativo es correcto vamos con el 4 el 4 yo tengo aquí voy a colocar mi punto del plano cartesiano en mi punto de origen va hacia la derecha x es positivo y y no existe o no existe ahora miren acá aquí está el problema por eso es que yo no quiero pasar hasta que usted me diga vamos a vamos a ver si usted logró cacharme esto x positivo y es negativo ah muy bien muy bien y es negativo pero x es positivo y es negativo pero x es positivo ah verdad y miremos el último voy a seguir con mi plano cartesiano voy a seguir con mi planito ambos son negativos miren acá es como que yo tuviera cambio pero quiero que se fijen en este ah bueno esta crucecita esta es el plano cartesiano aquí el vector está en el cuadrante 3 cuadrante 3 y colocando 4 cuadrante 3 cuadrante 3 en el cuadrante 3 ambos son negativos ¿verdad? en cambio aquí miren en el cuadrante 4 se encuentra miren aquí lo estoy recorriendo miren se encuentra en el cuadrante 4 en el cuadrante 4 x es positivo y es negativo pero como este está en el cuadrante 3 miren ya se dieron cuenta que está en el cuadrante 3 ambos son negativos entonces yo acá ya puedo ver que ambos son negativos ok ¿qué es lo que acabo de hacer? lo que acabo de hacer es un modelaje el modelaje es como yo como yo resuelvo como yo puedo verificar teniendo este problema ¿cómo puedo yo modelar? o puedo explicar hay una pequeña pero gran diferencia el explicar yo traigo mi problema y yo se los presento a ustedes y tal vez sea un problema que yo ya resolví puede ser puede ser que no puede ser que alguien venga y me algún yo ya he resuelto este problema como 50 veces y al hacer este problema 50 veces pues ya me lo hace de memoria y eso lo voy resolviendo en cambio el modelar es cuando yo tengo un problema que jamás he resuelto en mi vida jamás he resuelto en mi vida pero entonces yo les explico a ustedes como yo lo haría aquí yo les estoy explicando como yo lo haría el explicar como yo lo haría pasa a ser un modelaje ¿por qué? porque aquí todos ustedes me dijeron un número todos ustedes me dijeron un vector no sé ni qué vectores me iban a decir pero yo les dije bueno compliquemoslo un poco más porque si alguien no me hubiese dicho inclinado el vector hubiera sido bien sencillo pero a lo que yo quiero llegar con ustedes es que quiero que vean cómo pueden evaluar si los signos están correctos o no ese era mi fin ese era mi único fin que ustedes puedan desarrollar una habilidad llamada evaluar por eso es que dejé el vector 5 sin haberle colocado signos y nadie me había dicho pero me encantó que ya cuando una vez yo le dije qué me hace falta rápido me dijeron eso me encantó bueno qué nos toca hacer ahora hacer la suma sumen pues todos los de x y todos los de y menos 15 más aquí sería menos 15 más 10 sería menos 5 más 5.94 sería .94 menos 5 me daría menos 5.94 si es correcto ¿no? alguien me puede corroborar por favor hagan la suma también x me salió menos 4.06 si igual a mi menos 4.06 bueno si sumaron menos 15 más 10 da menos 5 ¿verdad? más 5.94 menos 5 esos son los 4 que deben sumar menos 4.06 da menos 5 ah sí, sí, sí porque aquí queda 0.94 positivo menos 5 da 4 puntos tienen toda la razón 4.06 kilómetros negativos ¿verdad? así da negativo así es es correcto muy bien gracias ahora 5 menos 8 menos 3.31 menos 8.37 7 me dio ¿cómo? menos 8.37 ¿alguien más puede corroborar eso? confirmo no sé escriban eso a que les gusta mucho escribir confirmo por 2 por 3 se confirmo bueno utilizamos el confirmo pues aunque sea en el chat digan ahí confirmo confirmo a mí me salió diferente ingeniero ¿cuánto le dio? menos 15.37 ahí me salió menos 15.37 menos 15 menos 15 chicas aquí es bombarde no tengo calculadora bueno ¿cuánto? menos 15.37 menos 15.37 bueno vamos a ver esto menos 15.37 pueden ahí escribir confirmo lo que sea o sea confirmo por 2 no sé ahí ya tengo aquí 5 menos 8 menos 3.71 15.2 menos 15.37 confirmado 8.67 15.37 15.37 correcto bueno ¿cómo yo puedo evaluar que mi resultado es correcto o no? sin necesidad de empezar a medir con el uff ¿cómo puedo saber que voy a ir correcto? miren x ¿me quedó positivo o negativo? negativo ah muy bien tengo un menos x ¿y y me quedó positivo o negativo? negativo primera clase ¿en dónde debo encontrar x negativo y positivo? ¿en qué cuadrante? en el tercer cuadrante por lo tanto el tercer cuadrante el resultado tiene que haber estado en el tercer cuadrante bueno regreso oh miren el verde el verde respecto al punto miren el verde exactamente se encuentra en el tercer cuadrante ¿logran verlo? ah entonces ahí yo puedo respecto a todo miren ahí está todo mi plano cartesiano ahí lo estoy lo estoy haciendo para que usted lo vea pero mire dónde está mi vector resultante ¿en qué cuadrante se encuentra? en el tercero en el tercero ahora díganme si yo desde acá un ejemplo me hubiese dado positivo sé que x negativo y y positivo x se encuentra en el cuadrante 2 ¿sí o no? se encontraría en el cuadrante 2 si fuera x negativo y y positivo ah yo regreso a mi gráfica pero el verde no se encuentra en el segundo desde ahí tengo que darme cuenta que ya mi problema anda mal pues ya está mal ya lo tengo malo tengo que regresar ¿dónde está mi error? ya lo tengo malo desde ahí ok entonces aquí ya me doy cuenta y ya por lo menos voy en buen camino o sea ya casi me da el sí entonces ya voy casi ya casi la convenzo entonces ya casi hay una luz sí todavía hay una esperanza una luz al fondo del camino entonces yo sé que voy bien ahora me toca encontrar cuánto mide mi vector resultante mi vector resultante es la hipotenusa de un triángulo rectángulo como que fuera un sumado entonces sumo ambos con mi vector resultante vector resultante entonces sumo ambos al cuadrado menos 4.06 al cuadrado al cuadrado más 15.30 15.37 15.37 leo al cuadrado bueno alguien acá me dice yo de una vez voy a colocar positivo los números no le va a alterar porque al tenerlos al cuadrado lo que usted está encontrando es únicamente es únicamente una magnitud la magnitud es simplemente cuánto mide el vector es una distancia la distancia no puede ser negativa pero le aplicamos los signos positivos o negativos ya cuando sabemos la magnitud del vector ¿por qué? porque el vector si ya se compone de magnitud dirección y sentido pero solo la magnitud es un escalar bueno ¿cuánto da eso ustedes? 240.30 kilómetros ¿cuánto? vamos a ver 252.72 vamos a ver ah si no salió hombre no tanto no puede salir tanto disculpe ingeniero en la raíz cuadrada no sería en menos es 15.89 ah ese sí tiene que salir 15.89 ah ya di ¿cuál es el inconveniente? no están metiendo bien los datos en la calculadora 15.90 15.89 ¿verdad? ahí sí eso bueno aquí puede haber otro ejemplo les voy a explicar por qué el otro ejemplo es que no me puede dar tanto si no hay ningún vector miren esta distancia si esta distancia por ejemplo yo lo hago aquí por el método paralelogramo si maneje 8, 5, 10, 15 y todo esto pues el verde no puede darme 200 y algo entonces aquí hay un problema al meter los ingresos a la calculadora bueno ¿cómo puedo hacer yo para ingresar a la calculadora? vamos a ver si yo tengo aquí la aplicación vamos a ver vamos a ver no la tengo vamos a ver si puedo meter datos conmigo miren pues primero voy a elegir lo de la raíz ¿de acuerdo? vale abro paréntesis por favor abra paréntesis ¿alguien me recuerda cuánto es x? es que no puedo verlo acá menos 4.06 miren menos 4.06 pero yo quiero que todo lo de la calculadora todo lo que aplique a la raíz entonces lo que yo hago es que abro otro paréntesis porque yo le voy a aplicar raíz a todo entonces sería ¿cuánto me dijo? disculpe menos 4.g 06 06 cierro y lo elevo al cuadrado ok entonces esta calculadora ya lo hace pero dentro de sus calculadoras algunos que tienen como esta es ahí casi se mira no aparece al principio entonces tiene que haber puesto doble paréntesis ahora más otro paréntesis el otro ¿cuánto era? menos 15.g 37 37 elevando al cuadrado miren ah y ahora cierro el otro paréntesis lo que pasa es que a la hora de cerrar el otro paréntesis si ustedes se dan cuenta los paréntesis pequeños es elevando eso al cuadrado para que se convierta positivo o sea es el cuadrado de esos números ahora el paréntesis que coloqué al final es lo que me aplica todo lo que voy a hacer al paréntesis entonces lo doy igual pero como esta calculadora es de este científico me da 29 veinteavos por la raíz de 601 y 5 entonces ahora le doy que me de decimal en decimal sería 15.89 por favor pueden verificar que a todos los que le dio 200 y algo ahora si le de 15.89 si ingeniero la verdad es el paréntesis que no no había colocado al principio fue lo que alteró no sabía yo eso la verdad si no no se preocupen para eso aquí preferí mejor descargar de una vez la aplicación y que ustedes vean como es que se ingresan los datos ¿por qué? porque lo que está haciendo es esos los que no tienen los que no son natural display o sea las calculadoras las que no sean natural estas no tienen la función que tienen las demás que de una vez agregan el paréntesis como tal entonces cuando usted coloca la raíz las calculadoras en la programación que tienen es la programación básica de antes que ni siquiera pues ni es un line nada nada de esa programación entonces el comando lo que está diciendo es primer símbolo aplica al siguiente entonces lo que usted hizo realmente fue colocar la raíz coloca el paréntesis eleva el cuadrado y le saca la raíz solo de eso y luego le coloca un más entonces está saca la raíz cuadrada del primero más el resultado del cuadrado del segundo no es la raíz de ambas entonces para quitar eso lo que tiene que hacer es colocar ese paréntesis miren pues saca la raíz coloca el paréntesis y ese paréntesis lo cierra hasta todo lo que tenga que sacar la raíz ya ahora puedo regresar se lo voy a explicar acá no se preocupe bueno ya lo tengo acá miren solo un problema nos nos está dando tiempo pero le estamos sacando el jugo al problema uno de seis vectores entonces que lo que sucede lo que sucede es que cuando usted tenga un vector perdón la raíz por ejemplo aquí tengo la raíz y le da este símbolo lo que yo quiero es colocar este paréntesis si usted colocó por ejemplo menos 4.06 elevado al cuadrado más la raíz solo le sacó esto solo eso le leyó la calculadora entonces y el otro en menos 15 punto no sé qué al cuadrado se lo sumó sin sacarle raíz entonces si yo por ejemplo le coloco aquí un paréntesis a esta raíz este paréntesis lo quiero cerrar hasta todo lo que yo le quiero sacar raíz entonces en este caso pues si yo coloco otro aquí aquí no me está diciendo que le voy a sacar raíz de aquí de esto hasta esto ahora si quiero otro dato se le va al cuadrado le agrego otro bueno espero que eso le haya servido porque a veces usted tiene la calculadora y le dice por qué no me da el resultado y a veces puede ser que se quede así con la duda por qué a todo le da esto pero si yo metí bien los datos en la calculadora lo que pasa es que los datos están correctos más la programación o lo que usted le está diciendo a la calculadora no eso es lo que sucede bueno vamos con la última parte tengo que encontrar el ángulo bueno el ángulo se recuerdan que ustedes siempre se lo han dicho que es es la tangente y les colocan y partido x ¿verdad? y luego de esto colocan tangente o sea el ángulo es tangente inverso de y partido x bueno pero ¿de dónde sale esto? vamos a explicarlo como al final lo que yo hice el vector resultante es este es el verde como el verde es mi vector resultante ya lo encontré lo que quiero encontrar yo es el ángulo pero el ángulo miren aquí lo voy a colocar tal vez con un morado un morado tal vez ahí si se mira es otro triángulo rectángulo no sé si usted ya se dio cuenta es otro triángulo rectángulo solo que ahora me dan el vector resultante que ya lo tengo que es el 15.89 15.89 pero ¿cómo hago yo para encontrar el ángulo resultante? pues simple y sencillamente es dividiendo los catetos porque los catetos el tangente del ángulo o sea ese tangente del ángulo es esto es lo que yo quiero encontrarme este ángulo este ángulo ahí yo creo que no se ha marcado vamos a ver ahí está ya se marcó ese ángulo entonces lo que yo tengo que hacer es la tangente de lo que me relaciona a los dos catetos porque eso ya los tengo ya los conozco porque ya sé cuánto me da en x y cuánto me da en y sí o no ya tengo la suma de en x que es menos 4.06 dividido o sea y en y ya lo tengo que es menos 15.37 son los datos que yo ya conozco entonces la tangente sería cateto opuesto ¿cuál es el cateto opuesto de este? es x ¿verdad? por eso coloqué x dividido el cateto adyacente y el cateto adyacente a este ángulo es este ah pero mucho cuidado porque si usted también es el tan la tangente de esto y usted dice y partido x ¿puede encontrarlos? sí puedo encontrarlos pero en este caso usted el ángulo que estaría encontrando no sería ese sino sería este ¿verdad? porque es cateto opuesto que en este caso sería y y el adyacente es x pero no sé qué ángulo le están pidiendo no sé qué ángulo entonces puede ser que el ángulo opuesto al resultante o el ángulo resultante el ángulo resultante es inclinado desde este por eso es que siempre les piden este porque es miren pues aquí se lo voy a hacer con regla ay Dios aquí está uy todo esto ingeniero disculpe dígame no sé si es solo mi pantalla pero como que se quedó trabado no se ve o sea si se ve solamente el plano pero no si usted tal vez está guiando con regla o algo los demás si logran ver el movimiento de la regla lo estoy moviendo si ingeniero ahora ya ya lo veo ah mitido mitido ok va entonces el ángulo resultante si ustedes se dan cuenta es lo que yo estoy desde el punto de origen entonces sería como esto miren y es muy poco si ustedes se dan cuenta es muy poco el cambio tiene que salir un número pequeño no me puede salir más de 90 grados ni más de 45 porque 45 sería por acá aquí ve pero si ahora me piden respecto a este miren es diferente pero ustedes siempre le van a pedir el ángulo resultante entonces no hay problema ahora ya vieron porque es y partido x pero pueden encontrarlo con otro con c si bueno miremos pues encontrémoslo encontremos cuál es el ángulo resultante ya lo despejé o sea como despejo tangente es el inverso bueno cuánto alguien me puede decir cuánto es el tangente inverso de y y es 15.37 dividido 4.06 alguien me dice miren los signos se los quité a los dos porque menos dividido menos me da más bueno no les quitemos el signo pues ahí está no ¿cuánto les da? 75.20 grados me dio a mí 75.20 grados 75.20 ok vamos a ver 15.37 dividido 4.06 muy bien 75.20 excelente 75.20 ah aquí es donde yo les digo la parte conceptual la parte conceptual es esto esto miren el 75.20 respecto de donde ¿cuál es el ángulo que tengo que encontrar? ya me dieron 75.20 está bien pero ¿cuál es el ángulo que acabo de encontrar? ¿cuál es el ángulo que acabo de encontrar? ¿alguien me puede decir? espero no equivocarme yo creo que lo dijo el adyacente ¿no? sí porque miren nosotros encontramos x partido y aquí es donde yo necesito que usted sepa el concepto lo que sucede es que yo les voy a mencionar que si yo quiero respecto al al origen yo no puedo colocar 75.20 pero ¿por qué es el ángulo resultante 75.20? porque mi respuesta será que es el de arriba o es el de abajo el de arriba ¿cómo lo hago? aquí ve que hay espacio vean pues y ustedes ya me van a entender si yo hago esto aquí es donde necesito que tengan el concepto vamos a ver si ustedes se dan cuenta el triángulo que yo estoy formando es algo así vamos a ver ¿sí o no? adiós espérame vamos a ver algo aquí y me dijo que en x es menos 4.06 4.06 y aquí es menos 15. ¿qué? menos 15.37 ahí estamos me salió muy grande el de abajo porque es más chiquito ¿verdad? el triángulo es más pequeño ok entonces yo encontré la tangente del ángulo que es cateto opuesto en este caso sería yo coloqué x partido y ¿sí o no? ah no coloqué perdón ¿qué colocamos abajo? ay y partido x ay sí perdón y partido x pero ¿por qué encontré ese? porque quiero que usted analice y partido x bueno analicemos ay ay dios se me fue esto yo no lo voy a cambiar de color se me fue y aquí estamos y el primero que me diga mi respeto es que ya dio por qué aquí es menos 4 menos 15 es tangente del ángulo es yo puse y partido x pregunto ¿encontré el ángulo 1 o el ángulo 2? el ángulo 2 ah sí encontré el ángulo 2 porque yo estoy diciendo la tangente es cateto opuesto pero yo puse aquí arriba puse 15 ¿sí o no? miren regreso puse 15 ¿sí o no? bueno de esos dos ángulos 15 15 vuelvo aquí a regresar aquí está el menos 15 de aquí está el menos 4 y es que se borra esto ustedes ahí está dígame de estos dos ahí solo puse el menos 4 y el menos 15 ya no puse el decimal solo para que usted entienda de estos de estos ay ustedes yo no sé por qué se borra bueno vamos a ver menos 15 menos 4 ahí regreso ahí estamos ok ahí estamos miren esto miren esto el menos 15 voy a dejar solo con esto está fallendo ya sé que voy a hacer permítanme voy a cerrar la aplicación y me voy a ingresar otra vez disculpen que esto está y lo puse arriba pero entonces al ángulo que estoy encontrando y es el opuesto sí o no sí entonces sería aquí menos 4 y menos 15 si yo encontré yo lo quiero ver que no se borre ay ni tío ya no tangente del ángulo es ustedes colocaron y partido x y lo puse como opuesto partido adyacente este ángulo y este ángulo son los dos que puedo encontrar si yo tengo a este el opuesto ¿quién sería? este ángulo que estoy señalando el opuesto ¿quién es? ¿es menos 4 o es menos 15? menos 4 menos 4 ahora si yo tengo este ángulo ¿quién es el opuesto? menos 15 menos 15 miren entonces yo encontré este ángulo miren este ángulo que estoy señalando y aquí está el 75.20 ¿se dieron cuenta? 75.20 ¿pero por qué es el problema que aquí me dio el resultado este? porque si ustedes se dan cuenta el vector está de acá miren está hacia acá entonces el vector resultante me queda 75.20 pero pero ojo del plano cartesiano donde se está enfocando o sea aquí depende mucho lo que me piden lo voy a colocar aquí para que ustedes vean a qué es lo que me estoy refiriendo miren esto aquí está el plano cartesiano ¿sí? está 75.20 respecto a su plano cartesiano pero mi pregunta es si a ustedes le dicen ¿cuál es el ángulo resultante? 75.20 grados esa es la respuesta correcta pero si a usted le piden ¿cuál es el ángulo resultante? respecto respecto a su punto inicial es este ¿sí o no? no sé si si me piden respecto a su punto inicial el plano cartesiano tiene que estar aquí que sería vamos a ver menos 90 14.80 ah perfecto 14.80 sería el ángulo resultante respecto a su punto inicial ¿por qué? porque lo que estoy encontrando sería este ángulo que sería 14.79 o 70 como usted quiera ver bueno miren todo esto solo con un problema nos llevó hora y media entonces aquí ya dejo de grabar lastimosamente quería quería seguir pero ya tienen otras clases yo no bueno no 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 Gracias.